En todo caso, estoy con Kamala y no con Trump. Trump es un peligro, lo dicen todos los que han trabajado con él y lo conocen. Es absolutamente imprevisible. Y que sea imprevisible el presidente de un país centroamericano, por mucho que respete y quiera, o que sea imprevisible el presidente de los Estados Unidos, no es lo mismo para nadie. Desde luego, para nosotros no es lo mismo. Que haya un hombre que puede ser presidente mañana que diga que los haitianos se comen a los niños crudos. Es un horror lo que estamos oyendo. Pero es que la gente no lo sigue, ya se termina aburriendo. Las cosas que estamos oyendo son tan horribles. Pero bueno, ¿es posible que todavía haya ese nivel de xenofobia, de racismo? Pues sí, lo hay. Ahora, no sé por qué le ha dado contra los puertorriqueños. Obviamente, el próximo gobernador de Puerto Rico será pro-independencia. Trump, que no está tan lejos de Putin, lo admira. Pero lo admira porque tiene el poder y no se lo contesta a nadie, no por otras cosas. Europa está en un problema, y en un problema serio, serio. Y hay un informe Draghi, un informe Leta, que harían bien en verse, porque Europa está perdiendo capacidad de competir. Está aumentando su capacidad para regular lo que otros hacen y Europa no es capaz de hacer. Sobre 가는, Britt, Vale. Bueno, ya no vuelve la mano.